Es oficial, Pumas se enfrentará al Celta de Vigo en el Olímpico Universitario. Los felinos anunciarán el partido contra los españoles en Ciudad Universitaria en julio. Pumas ha hecho oficial el partido amistoso que tendrá frente a Celta de Vigo en el Estadio Olímpico Universitario, en un duelo que los felinos han calificado como un invitado especial en México, y que representará el regreso de un cuadro español a Ciudad Universitaria. El club universidad anunció en sus redes sociales que el duelo se jugará el 13 de julio en el Olímpico Universitario a las 20 horas, y de acuerdo con la información de las cuentas oficiales del conjunto felino, es posible comprar los boletos en taquilla. Este sería un duelo importante para el conjunto que dirige Andrés Ligini, pues tendría la posibilidad de medirse un equipo con otro estilo de juego, y además cuenta con jugadores de primer nivel y mundialistas. La Liga Española comenzará el 12 de agosto, por lo que este partido le servirá al conjunto que dirige Eduardo Caudet como duelo de pretemporada, para afinar sus piezas y de paso hacer giro en América, y concretamente en México, donde son seguidos los partidos del cuadro español gracias a que hasta ahora militan dos mexicanos ahí, así que podría implicar el regreso de Néstor Araujo, en caso de no cerrar su fichaje con América, o del mediocampista Orbelín Pineda, a ellos se suma gente como la figura Lago Aspas, mundialista con la selección de España.